Todo está listo para que Diego Armando Maradona dirija su primer partido al frente de Dorados. El Pelusa regresó a Sinaloa luego de su viaje express a Guatemala, donde concluyó con sus trámites de la visa de trabajo para poder estar en el banquillo el próximo lunes cuando el conjunto El Pez Dorado reciba a los cafetaleros. Si bien es cierto que la llegada del histórico argentino al cuadro Culichi ha causado mucha polémica, el mismo propietario del club, José Antonio Núñez, afirmó que varios de los entrenadores que ahora están cuestionando dicha decisión no se atreven a dirigir en la liga de ascenso por miedo. La verdad es que yo he conocido a muchas personas con muchos más detalles y complejidades para venir. A muchos entrenadores no les gusta la división de ascenso, pero no les gusta porque saben lo dura que es. Te puedo decir de muchos que al ascenso le tienen miedo, es más, pánico, declaró el directivo sinaloense para la cadena ESPN. No se atreven a poner en riesgo su trabajo y conozco a muchos que prefieren estar sin trabajar antes de arriesgarse en la liga de ascenso, donde realmente hay buenos jugadores y muy buena competencia y ese riesgo no lo corren muchos. Son pocos los que se atreven, sobre todo después de haber dirigido en primera, agregó Núñez.